Este martes se instaló la audiencia preliminar en contra del expresidente de la República, Elías Antonio Saca, quien es acusado de dar sobornos para obtener favores en el órgano judicial. El caso ha sido denominado trances y ha involucrado también a otras 14 personas quienes integraban esa red de soborno encabezada por Saca. El exmandatario busca confesar el delito cometido en este caso para obtener una reducción en la pena que se le impondría. La jueza novena de instrucción, Nora Montoya, ordenó la separación del caso Saca y dio un plazo de 48 horas a la Fiscalía para que responda a la solicitud de procedimiento abreviado. En este caso han ocurrido dos temas particulares. Uno de los abogados de uno de los principales de los imputados recusó a la jueza, pero nosotros en lo particular lo que teníamos era un preacuerdo con la Fiscalía. Un preacuerdo en ese caso. Y había sido firmado y autorizado por el fiscal anterior y había sido ratificado por las jefaturas anteriores. De hecho, nosotros presentamos un escrito para hacer valer ese preacuerdo y creo que le han dado un plazo a la Fiscalía para que ratifiquen o denieguen ese acuerdo y que sobre la base de eso separan el caso del expresidente Saca para darle la salida alterna que nosotros hemos pedido. ¿Y en el preacuerdo qué era lo que tenían ustedes con la Fiscalía? ¿Un procedimiento abreviado? Fíjense que como ese fue un documento que yo creo que ustedes estuvieron ahí, que se firmó, digamos, por varios temas. No puedo revelar toda la información que tiene porque se firmaron dos ejemplares. Uno para la Fiscalía y otro para nosotros. Y contiene varios puntos. Yo esperaría que la Fiscalía conteste el punto sobre la admisión o no y una vez dado eso, con el mayor de los gustos... ¿Pero si hay algún procedimiento abreviado? Hay una salida alterna. Hay un preacuerdo. No sé que le doy un preacuerdo, pero quiero esperar la respuesta de Fiscalía porque no quiero anticiparlo. El juzgado noveno de instrucción suspendió la misma mañana de este miércoles la audiencia preliminar del caso Trances, luego de que la defensa del imputado, Víctor González, conocido como pitinga, recusó a la jueza del caso, Nora Montoya. Samuel Merino, abogado de González, dijo que el miércoles presentarán la solicitud de recusación, es decir, pedirán que se separen a la jueza del caso ante la Cámara Tercero de lo Penal, pero no quiso ahondar en los argumentos de la petición. Con imágenes y reportes de Francisco Hernández, este es un informe de laprensagráfica.com.